¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? Punto 10. ¿Qué es el videojuego? 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 ¿Qué? Genera distintos sentimientos, y encontrar un mundo con una canción relajante o encontrar un efecto, hace que tu cerebro produzca serotonina, la cual finalmente desemboca en una sonrisa en tu rostro, lo cual indica que estás feliz. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que explorar el juego por primera vez es una sensación única, algo muy genial y cada que descubres algo, te sientes recompensado. Tras un rato, decidí ver una guía y me di cuenta que tenía que dejar los efectos en el nexo, para poder ver el final del juego. Para los que no lo sepan, al final del juego Madotsuki salta desde su balcón en la vida real, posiblemente acabando con su vida. Este final de alguna manera me hizo sentir, raro, no en el sentido malo de la palabra, más bien, en un sentido de finalmente, lo termine y me pregunte por qué. Que Madotsuki haya decidido hacer eso me hizo cuestionarme en ese entonces muchas cosas, fue entonces donde vi muchos videos sobre Yume Nikki, esperando encontrar lo que muchos decían sobre el mismo, sus teorías, la posible historia oculta dentro del juego, pese a que había terminado el juego, algo me inclinaba a buscar más del mismo. Vi múltiples videos, sobre el mismo, buscando significado en todo. La historia de Yume Nikki, de acuerdo con tu youtuber de confianza, trataba sobre una chica la cual sufrió de abuso. Y de su aborto. Y supuestamente mató a alguien. Y pues eso, nadie se ponía de acuerdo sobre la historia de Yume Nikki, si no era esto, era lo otro y si no era lo otro, era aquello, un desastre de proporciones bíblicas y gente que no se ponía de acuerdo con nadie, no diría que fuera una pelea de internet, irónicamente eran todos muy educados, pero nada era seguro y nadie tenía la razón absoluta. Después de no tener respuestas satisfactorias, conocí los fanames de Yume Nikki, entre ellos Dot Flow y Yume 2 Ki. Solo digamos que estos dos juegos tienen cosas que mejoran el original. Dot Flow teniendo una historia sin diálogos que nos relata, a través del Flow, la vida de Sabitsuki, una chica encerrada en su habitación, la cual parece padecer una enfermedad que aparenta amenazar con su vida, y la de los demás, y Yume 2 Ki, que no tiene una historia clara, pero es quizá cientos de veces más grande que Yume Nikki, muchos mundos, algunos hermosos y con música muy genial, y al ser constantemente actualizado hasta el día de hoy, que va por su versión 0.120, siempre hay motivos para regresar y echarle un ojo. Pese a que amé estos dos juegos, seguí insatisfecho con ellos, y para satisfacer mis necesidades, encontré una página llamada Indie Horror RPG Games, con muchos juegos de horror también hechos en RPG Maker. Entre ellos recuerdo haber jugado varios juegos de Dixie Prisioner, Mogeco Castel, The Grey Garden, y Wadanojara and the Grexia Blue, si, honestamente a día de hoy, me da mucho cringe pensar que yo fui alto fan de los juegos de Dixie Prisioner, lo lamento, pero la mayoría de sus juegos son en extremo hechís. Wadanojara tiene una escena donde el villano principal, c*** usa de ella, y es necesario ver todos los finales malos para ver el bueno, cabe decir que tienes que pasar aproximadamente una hora leyendo finales malos para finalmente ver el final bueno, si a ti te gustan los juegos de Dixie Prisioner, pues no pasa nada, solo te diré que los juegos están bonitos. Jugué también otros juegos como Luna Pálida, Witch House, Mad Fatter, Aoni, y también Probelisa. The First. Sin embargo, ninguno es comparable con lo que sentí con Yumeniki. Lo que más me gusta de Yumeniki actualmente, es que puedes jugarlo en línea con otros jugadores. Mucha gente no lo sabe, pero Yumeniki y otros fangames del mismo como Dogflow y Yume2Key, pueden jugarse en línea con otros jugadores en ile, n, o, project.net. Donde puedes jugar Yumeniki y otros juegos en línea, e ir a explorar con otros jugadores, gracias a este proyecto, pude introducir a uno de mis amigos al mundo de Yumeniki, y le arruine la vida por eso. ¿Y? Tú me arruinaste la vida cuando me obligaste a ver ReZero, mereces el infierno y más, maldito desgraciado. La conclusión a la que quiero llegar es que Yumeniki si bien, ya no es la super leyenda creepy del internet de antes, sigue siendo un juego que es constantemente descubierto por nuevas personas, he visto muchas personas en Yumeniki Online, que jamás habían visto el juego. Honestamente espero que Yumeniki siga llegando a las masas, se siga popularizando y más gente le tome aprecio, porque Yumeniki es más que un juego, es una obra maestra del gaming, y por eso, Yumeniki, es y será por siempre, eterno. El Omori Wey es el juego más terrorífico según varios expertos de aquí. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Hasta Dreamy me da más miedo que esta mierda. Jajajaja. Gracias.